El Centro de Acopio Separado No Es Basura reabre sus puertas este jueves 1 de julio, después de haber permanecido cerrado por más de un año debido a la pandemia. Desde 2007, este proyecto busca contribuir al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales a través del reciclaje, donde lo que pareciera ser basura se transforma en nuevos productos. Patricia Coppelkeli, coordinadora de Separado No Es Basura, invitó a los mazatelecos a sumarse al proyecto en el que se reciben botellas y envases de plástico, cartón, papel, PVC, aluminio y hojalatas. Separado No Es Basura se formó para disminuir la cantidad de basura que sale de tu casa, reducir el consumo de recursos naturales y disminuir la contaminación. Y ha sido todo un éxito, porque la ciudadanía ha respondido tremendamente. Entonces nos pedían todos que ya reabriéramos, entonces ya estamos aquí, muy contentos de abrir. Separado No Es Basura se encuentra en el estacionamiento de conocida Plaza Comercial, ubicada sobre la avenida Rafael Buelna, en el fraccionamiento del Toreo, con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Con imágenes y edición de Saulo Aiza, informa para TVP, Kenia Fernández.